La palabra de hoy es golondrina y se encuentra en Jeremías 8 7 donde dice aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. La golondrina es un pájaro pequeño de alas largas y rápido vuelo. La mención en la Biblia incluye varias especies de pájaros que también vuelan velozmente. Sobre todo se destaca su afán por hacer nido para sus polluelos, Salmos 84 3. Su chillido agudo, Isaías 38 14, y el instinto asombroso que posee la golondrina para distinguir las estaciones. Recuerdo en mi pueblo que a ellas le gustaba hacer su nido en una palma llamada cana. Mi amigo, ¿qué aprendemos de las golondrinas? Ese instinto asombroso de distinguir las estaciones según Proverbios 26 2 y Jeremías 8 7 debe hacernos a nosotros o motivarnos a entender y a conocer los tiempos y a buscar de Dios. Que Dios nos ayude a ser como las golondrinas. En el nombre de Jesús. Amén.